¡Ahhh! ¡Equema de los oyentes jóvenes! ¡Equema de los oyentes de los salados! ¡Equema de los oyentes jóvenes! ¡Cumbia! ¡Veníse! ¡Venísemos los jóvenes! ¡Venísemos los jóvenes jóvenes! ¡Venísemos los jóvenes jóvenes! ¡Pero Almeida! ¡Equema de los oyentes jóvenes! ¡Ahhh! ¡Leníse! Y acerca, ya nos vamos a hacer los incendios en el grupo de maestros. ¡Aquí! Tenemos el aviso de ministros, el contacto de volumen 1 y el cordillito de volumen 2. ¡Venga! Martín González, la viento marqués con el sector. Y ya nos vamos a hacer los imágenes de ellos. ¡Aquí está para el símbolo! ¡Vamos! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Encanto el de la vida todavía no! ¡No podemos desligar, perdemos el corazón! ¡Inicione! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!